3, 2, 1, acción Camila, Camila Se va a salir en el video, ¿o yo? Si Pipe viene, sale en el video, ¿ok? Voy a ver si Pipe sí viene hoy Hola amigos, el día de hoy tenemos un nuevo video El día de hoy traemos a un invitado especial Como pueden observar, aquí está la silla para nuestro invitado El cual es Felipe López Belandia Démosle un aplauso Don Nicolás, tal vez Bueno, bueno, pronto asistemos a Mayden, aplauso Bueno, le vamos a hacer una entrevista Bueno, salud al público Querido público, ¿no están bien? Bueno, este es nuestro primer invitado en nuestro canal Bueno, Pipe, primera pregunta ¿De dónde es usted, Pipe? Soy de aquí de Sogamoso, amigo Nicolás Muy bien Amor, también te voy a hacer, sí ¿Cuál es su edad, Pipe? Me da, es... 16 años, 16 años ¿16 años? Sí, muy bien Exacto Bueno, Pipe, como todos sabemos, usted tiene un apodo El cual es Pipe Flow Cuéntenos, ¿cómo nació ese apodo, Pipe? Pues el apodo nació después de que comencé con la carrera artística que me nació por la salida que llevo Pues ahí comencé yo a cantar en colegios Los lugares así y pues ahí comenzaron a llamarme Pipe Flow Siguiente pregunta ¿Cómo llega el gusto de la música a su vida? Pues la música llega a mi vida, pues, bien, porque la música me ha ayudado a muchas cosas Porque cuando usted comienza a cantar y eso, te le puedes escribir una canción a una chica que te gusta y así la puedes conquistar Bueno, ya que habla de chicas, en el video, en un video usted sale, ¿no? Le sale dedicando una canción a una chica, ¿puedes nombrarla? Se la está dedicando a Sofía Daza ¿Sofía? ¿Y por qué? Pues porque, pues, no sé, no sé, no sé, pues simplemente, pues, me enamoró esa mujer tan hermosa ¿Sí? ¿Y qué le vio a ella para que le gustara? Le vi su talento deportivo que tiene, juega micro ¿Micro? ¿Y usted? Juego también micro, pero más la música artística ¿Le gusta más la música? Bueno, sigamos con las preguntas Pregunta, pregunta ¿Qué es lo que más le gusta al momento de cantar? Pues lo que más me gusta al momento de cantar es que la gente se divierta Que la gente se divierta con mis canciones que digan, oh, qué cancioncita Para mi novia, aunque no vino conmigo ¿Y cómo se llama su novia? Pues por el momento, pues, no hay pretendiente Ah, entonces su novia es Manuela No, Manuela no, Manuela no ¿Y qué es lo que menos le gusta de cantar? Pues, canciones así, como reggaetón y eso ¿Eso es lo que no le gusta? No, eso no me gusta, eso no me gusta cantar Entonces... A mí me gusta cantar Sí ¿Qué género le gusta cantar, Pepe Flow? Pues lo que más me gusta cantar es el género, el rap romántico Muy bien Cántenos, son ahí Una parte de alguna canción, Pepe, llénanos de tu sabiduría El público, necesito que me esperen un minutico mientras que pienso ¿Qué canción dedicarles? Porque, pues, me encorchó aquí don Nicolás Aera Bueno, mientras que piensa le voy a hacer otra pregunta Pepe, esta es una respuesta que todo el público, pues, quiere saber, ¿no? ¿Cuál es el secreto para ser como usted? Explícate, explícate Pues el secreto de ser como yo, ser usted mismo Sí, porque si yo quiero ser como usted, tengo que ser yo mismo No, no sé si Nicolás es futbolista, yo tampoco me lo voy a cooperar Si usted quiere ser como yo, no, usted tiene que ser usted mismo ¿Dónde se ve a futuro y cuáles son sus planes? Pues me veo a futuro un gran cantante Que sea reconocido por la música colombiana, música latina y eso Muy bien, Pepe Y, pues, ¿cuáles son sus planes? Cuéntenos de sus planes que tiene para lograr sus metas Seguir componiendo Seguir escribiendo música romántica que llegue a los corazones de la gente Bueno, Pepe, ya que toca el tema de componer, bueno Hay rumores por ahí que dicen que lo que usted canta no es escrito por usted Que ya es de otros artistas como Canserbero, Porta, etc. ¿Es cierto eso, Pepe? No, porque, no, no, no Mi música no es de Porta ni de Canserbero Bueno, entonces ¿Canserbero? Pero, como se llama, sí Entonces, ¿de quién es lo que usted canta? ¿Qué? ¿Que le sea sincero y que le diga de quién es lo que canto? Sí Sí Ese creo se llama, el corazón Es el que ya lleva a componer ¿Del corazón? Sí, obvio Ah, bueno, es que Ese rónico rapero que le roba las canciones Al corazón Al corazón Muy bien, Pepe Entonces, Pepe Entonces, ese rumor, ese rumor ha quedado desmentido, ¿no? Desmentido Públicamente O sea Entonces, todo lo que usted canta es compuesto por usted, ¿no? Es de su autoría 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 No autoridad Autoría, como sea O sea, como sea Es compuesto por mi autoridad Corta, corta Autoría 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 Autoría